Hola familia, bienvenido nuevamente a este de tu canal, vamos rápidamente a revisar otro cierre más de mercado muchachos no se nos olvide que estamos esperando EARNESS también a esta hora pero te vamos a explicar el motivo por el cual la bolsa se dio la vuelta estábamos todos bonitos, todos verdecitos, a primera hora, datos económicos que estaban mostrando que la economía se está moviendo muy bien y los EARNESS de EARNESS estaban ayudando al mercado a primera hora pero eso de las 3 de la tarde, este se empezó a dar la vuelta porque el mercado está asumiendo, y esto te lo mencionamos el día de ayer el mercado asume, ok, o dirige la noticia poco tarde la subida de los tipos de interés en Estados Unidos, Europa y lo que quiere hacer el Banco de Japón es lo que está haciendo que nuestras acciones se vengan hacia abajo en este momento un retroceso que estábamos esperando ya por varios días, si este puede ser el comienzo de un retroceso más fuerte lo veremos en los próximos días, vamos a ver que nos dicen los datos de inflación el día de mañana también que estamos esperando datos de inflación y nos vamos a ir a revisar el calendario un poquito más adelante hay sectores allá afuera que son sensibles a la subida de los tipos de intereses por mencionarte algunos, servicios públicos, bienes raíces, finanzas que estás viendo en el mapa que son los que están cayendo servicios, ok, utilidades cayendo, financiero cayendo algunas del sector tecnológico también son sensibles recordemos que estas compañías operan con crédito si suelen los intereses, por lógico van a tener que pagar más por los préstamos que están haciendo y las compañías o los inversores se están dando cuenta, ok si esto es un pequeño movimiento que tenemos, no los vamos a ver locos a decir, uy, que esto se va a ir hacia abajo no, hay que alegrarlo porque es lo que estábamos esperando, una corrección fuerte de un 5, un 7, un 10% hasta donde nos quiera lanzar el mercado porque esto no solo puede estar a subir teníamos 13 días consecutivos en el Dow Jones subiendo que no se veía esto de 1987 datos económicos bien, el día de hoy, siempre te lo estoy mencionando las cosas, a pesar de que estamos verdecitos no significa que estamos bien allá afuera porque la bolsa no es la economía tenemos problemas de deuda con tarjetas de crédito tenemos los vencimientos de los bonos de deuda donde van a sacar los países para pagar estos bonos también esto puede tener problemas a mediano o largo plazo que se pueden vender así que las cosas no están bien siempre lo hemos mencionado no solo porque el mercado está verdecito estamos todos felices sí, porque estamos sacando ganancias sacando pros y por eso se recomienda siempre si nosotros queremos sí, podemos sacar algo que esto puede ser un pequeño retroceso y mañana continuamos con el impulso no lo sabemos porque no tenemos la bolita de cristal no sabemos si este es el comienzo de una caída más pronunciada en los próximos días dependemos de datos macroeconómicos dependemos del sentimiento del consumidor allá afuera, cómo se siente lo que tú sabes es que vas a dominar tus emociones si esto se empieza a caer ok, no solo porque estamos cayendo Dow Jones apenas 0.66 S&P 564 55 para el Nasdaq no significa que lo vamos a ver loco metiendo todo nuestro cash ahí no, hay que esperar una corrección más fuerte ok, que tarde o temprano va a venir hay que tener paciencia no pienses que aquella compañía que está hacia arriba tocando el Tashai o haciendo nuevos el Tashai no te va a dar oportunidad en los próximos meses ok, viene septiembre porque septiembre es un mes negativo para nuestras inversiones vamos a ver cómo se comporta este año si estamos en un año positivo llegamos medio año positivo y espero que por lo menos hayamos tomado algo de ganancia y que no te hayas dejado quitar lo que el mercado ya te estaba dando ok, razones por las que el mercado está retrocediendo es porque está asimilando la noticia tarde palabras de Jerome Powell decisión de la subida de 0.25 en 100 naciones que posiblemente haya una subida más y lo que está haciendo Banco Europeo también subiendo 0.25 y lo que está haciendo el Banco de Japón o lo que quiere hacer el Banco de Japón también subir los tipos de intereses es lo que está afectando y los inversores quieren proteger sacando ganancias sacando profits ok bien sacar ganancias nadie se va a hacer pobre sacando ganancias el billete no nos va a estorbar ahí en nuestro broker o en tu bolsillo ok vamos a revisar los índices cómo estamos cerrando muchachos estamos cerrando así como lo puedes ver dándose la vuelta completamente el mercado Dow Jones 0.65 S&P 564 el Nasdaq 0.55 Smokeup 1.58 y el bit saltando 9% siempre hemos dicho el bit no permanece por mucho tiempo allá abajito tarde o temprano se puede venir una subida del bit que ponga miedo que ponga que te ponga a temblar un poco siempre hemos mencionado una corrección te puede dar el mercado para que te ponga a temblar para que muchos dicen uy aquí esto se va hacia abajo déjame vender en pérdida regalar tu plata ya conocemos el movimiento del mercado que vamos a ir a caer al doble piso que caímos el año pasado no que galán fuera que vinieramos a tocar los 200 en los índices muy buena zona para pegarle los puntos que tocamos en marzo los puntos que tocamos en diciembre el año pasado son puntos que estamos vigilando muy bien correcciones en el mercado son oportunidades para nosotros para ponernos a temblar esto puede ser el comienzo de una corrección más fuerte vamos a ver cómo se mueve el mercado mañana con los datos de inflación los datos del pc que si salen por encima de las estimaciones vamos a seguir con este movimiento o si se mantienen sin ningún cambio vamos a seguir quizás con este mismo movimiento pero si salen por debajo de estimaciones quizás nos demos vuelta y terminemos en un viernes en verde estamos especulando un poco no sabemos cómo se lo va a tomar el mercado ok porque el pánico y el miedo se puede empezar a apoderar de los mercados así que vamos a pasar a revisar el calendario que tenemos para mañana esto es controlarse muchachos esto no es nada hay que controlar las emociones esto es una pequeña corrección que están haciendo los mercados necesaria y que ya varios días hubiese hecho pero como estamos recibiendo compañías que están presentando muy buenos ya tú sabes los earnings presentando las compañías muchos están ganando ok por ejemplo el demo se estaba moviendo por esto pero esto no puede durar para siempre esto solo subir y subir y subir y subir 13 días cuidado una corrección es normal en el mercado cuando solo sube sube nada no lo malos acostumbremos ok no lo malos acostumbremos muchachos ya tenemos los earnings de intel muchachos que está saliendo que está superando ok solo falta que ver las proyecciones déjame ver cómo se está moviendo inter para ir a revisar el calendario ok y tenemos ahí entre muchachos que la jugadita no salió bien porque estábamos apostando estos earnings ok sacar ganancias sacar profit ok no te dejes quitar lo que el mercado ya te está dando y esto está presentando beneficio por acción 13 centavos superado por 16 centavos los ingresos 12,9 billones superados por 760 millones pero si lo analizamos aún estamos negativos ok menos 15,7% que nos está diciendo la compañía para el resto del año ellos están esperando ingresos entre los 12,9 mil millones y los 13,9 mil millones ok y el consenso está entre el 13,28 estamos ahí digamos que estamos tablas o en línea con los analistas y el beneficio por acción están esperando ok 20 frente a 17 el consenso en beneficio por acción está muy bien hay que sacar ganancias porque esto se puede acabar y venir a tocar los 34 saquemos ganancias muchachos por lo menos reduzcamos posiciones después nos vamos a decir si viene esto para abajo si mañana el mercado amanece retrocediendo esto se puede acabar el impulso vendemos el reporte que no se te olvide vendemos el reporte muchachos así que vamos a revisar el calendario que tenemos para mañana muy bien para Intel nos está sorprendiendo muchachos muy bien la apuesta salió muy bien felicidad a todos aquellos que estaban ahí sacando ganancias y lo tenemos acá mañana 8 y media de la mañana datos de inflación datos de PC ok tenemos precio de índice del gasto de consumo personal subyacente 0,2 que se está esperando ok gasto de consumo personal subyacente anualizado de 4,6 4,2 por lo menos estimaciones ok el índice de precio PC anual que incluye todo de 3,8 a 3,1 estimaciones por debajo estimaciones es lo que quiere ver el mercado gasto personal vamos a ver aquí se espera que el gasto personal incremente de 0,1 que salió el mes anterior ahora se espera un crecimiento de 0,4 por ciento ok también tenemos expectativas y confianza del consumidor las expectativas se esperan 69,4 de 61,5 que la tenemos confianza 72,6 de 64,4 queremos ver expectativas por lo menos ok que salgan tablas o por debajo estamos el PC ok en expectativas y confianza esto se espera que supere las estimaciones que salga por encima o por lo menos los numeritos que están esperando los analistas ok hoy si muchachos vamos a las noticias en medio de las acciones que estamos revisando o la dejamos a último ok porque vamos a ir rápidamente a los gráficos vamos allá en pantalla muchachos ese P500 y la velita con la que estamos terminando no me está gustando esa vela tiene fuerza muchachos tiene fuerza para seguir retrocediendo por lo menos a la 20 por lo menos a la 20 puede ser incursión a la 20 también ojo mira esto viene a tocar los 4600 que estamos hablando en la mañana resistencia que no se te olvide resistencia ahí la superó un poco pero mira el rechazo que estamos viendo ojo ojo con ese rechazo a los 4600 ojo esto se menciona en la mañana tenemos que penetrar esa resistencia apoyar y para seguir el movimiento podemos venir a tocar la 20 incursión en la 20 y también poder venir a parar a esos 4329 que me gustaría a mí que esto viniese a tocar la 200 esos 4067 ojo también con los 4251 todo ese movimiento hasta ahí son zonas para nosotros para aprovechar vamos a ver qué nos dice mañana el mercado pero con esa velita que estamos viendo vela roja superando la verde anterior peligroso ok peligroso y lo está haciendo en una resistencia ok lo está haciendo rechazo en una resistencia cuidado lo mismo para el nasdaq ok tenemos ahí también en resistencia viniendo a buscar la 20 no ha tocado a la 20 100% es posible que mañana la vengamos a tocar pero nos acercamos a esos 15229 incursión a las 50 todas las incursiones a las 50 en los índices podemos hacer algún movimiento siempre y cuando tú así lo quieras ok pero vamos a gestionar muy bien nuestra zona porque si tú le estás pegando a la 20 tu próximo movimiento no es la 50 vamos a ir por debajo de la 50 a partir de los 14666 aproximadamente porque hay que dejar espacio en los movimientos que vamos a hacer ok próximo movimiento de ahí lo vamos a hacer a la 200 o en esta zona acá que va a ser una zona de conflicto también o podemos hacer el segundo movimiento a partir de esos 13726 el problema es que no sabemos si vamos a llegar ahí cualquier incursión a la 50 movimiento para un posible rebote posible no es que va a suceder ok o entrar por rebote directo pegadito a la 50 o nos vamos a buscar oportunidades en la gráfica semanal pegadito a la 20 que en el Nasdaq sería a partir de esos 14.242 y el SP500 lo estaríamos buscando a partir de esos 4.285 ok para el SP500 en el Nasdaq estaríamos también buscando oportunidades pegadito a la 20 en el gráfico semanal a los 34.067 ok podría venir a tocar los 4.600 también ¿no? podría venir a tocar los 4.600 pegadito a la 20 en el gráfico semanal me gustaría la 200 a partir de esos 31.371 porque la corrección si la hace el mercado esperemos que no siga tan grande porque es la asimilación de la subir los tipos de intereses que está haciendo el mercado puede ser a la 20 ok el Dow Jones pegadito ahí a esos 34.800 penetración a los 34.428 pegadito a la 50 no no creo que caigamos tan fuerte al menos que el pánico y el miedo se apodere de los mercados pero si esto se acerca a la 200 por debajo de los 200 esas son muy buenas oportunidades para nosotros ok por ahora estamos apostando a la 20 o incursión en la 20 ok recordemos también va a depender de datos macroeconómicos de reunión de reserva federal no tenemos de aquí hasta septiembre ok revisamos también muchachos el déjame revisar el bit en los 14 con 49 mira se velita con la que estamos cerrando el día de hoy con rechazo en la 50 ok el bit también puede despertar real o temprano para hacer meter pánico si esto viene a tocar la 110 o la 200 también puede incrementar la volatilidad para seguir subiendo el mercado pero si entra miedo y pánico vas a ver crecer la volatilidad de aquí vamos a ver el bit subir con mucha fuerza y el dólar se sostiene ahí a los 101 quizás no por mucho tiempo quizás te venga a tocar la 50 esos 102 para seguir retrocediendo ok para seguir retrocediendo y venir a tocar nuevamente esos 99 con 53 un poquito más abajo buscar los 96 dólares también puede ser el dólar ok los bonos como los tenemos el de 10 años tenemos acá a partir de los tocando 4% mira esto subiendo con mucha fuerza ok también tenemos porque muchos dicen estar comprando bonos ok tenemos ahí a partir de los 4.92 ojo los vencimientos de los bonos de deuda hay que tener cuidado también que puede afectar los mercados ok revisamos futuro de la gasolina como lo tenemos también a los 2.88 esto sigue subiendo no queremos que esto siga subiendo déjame ver cómo se está comportando el oro porque cuando hay esto muchos también buscan a protegerse pero mira el oro también retrocediendo a partir de los 180 estamos buscando el oro a partir de la 200 esos 174 el oro por 11 lo tenemos en este momento de los 1943 ok 200 también estamos buscando petróleo lo estamos viendo a partir de los 79 donde puede venir a tocar el oro nuevamente los 77 pegadito a la 200 para tener un rebote hasta donde nos puede lanzar esto nos puede lanzar el movimiento hasta los 82 y después vamos a ver cómo se comporta pero tocando esos 82 dólares peligroso para los datos próximos datos de inflación no queremos que el dólar supere esos 82 dólares porque esto puede tener problemas ok si todas estas líneas se cruzan la 20 las 50 tenemos un cruce de oro el precio recordemos que esto es manipulado o que recortan la producción para encarecer más el petróleo y podríamos tener problemas por eso siempre digo no hemos ganado 100% la batalla contra la inflación estamos encaminando nos vamos muy bien por lo que llevamos hasta ahora pero esto puede cambiar tarde o temprano tú te imaginas recibiendo un salto en inflación cómo se lo va a tomar el mercado se va a poner nervioso mucha gente va a decir bien la inflación viene los años 70 los años 80 que subió hasta un 15% todo eso se viene nuevamente a la mente de los inversores y dicen a estar vendiendo ventas en pánico está regalando su plata por eso es bueno yo no soy de su financiero ni pretendo hacerlo pero siempre lo paso repitiendo parecemos discos rayados saquemos ganancias cuando el mercado nos da la oportunidad muchos se enojan cuando decimos esto brother no molesta sacar ganancias siempre lo vas a hacer si tú quieres brother si tú quieres tenemos inter aumenta a medida que los resultados del segundo trimestre muestran un repunte en las pc en marcha una guía sólida nos está sorprendiendo muy bien esa jugada muchachos bien la jugada con intel nos está sorprendiendo ok ahí lo tenemos muchachos déjame revisar los y te vamos a revisar los tres principales ok revisamos ahí los bancos que los bancos están tronando tenemos ahí spy donde la vamos a esperar mira la vamos a esperar con esa incursión en la venta a partir de los 444 o pegadito por debajo de la 50 a partir de los 361 quiere más hacer un copo un poco más conservador entonces lo vamos a esperar en esto que era una resistencia que se puede convertir en un soporte a partir de los 426 por debajo de la 50 ok podemos hacer el primer movimiento si nosotros así lo queremos si lo da la oportunidad cucucú que podemos hacer si mañana hacer incursión en la 20 367 pegadito a la 20 zona técnica nos estamos arriesgando un poco ok o la 110 esta zona también por debajo de la 110 esos 332 me gustaría la 200 a partir de los 3.8 no sabemos si la puede venir a tocar son las zonas que estamos vigilando tenemos también el día a partir de los 3.53 buscamos la 50 me gustaría la 3.40 si a ti te gusta la 20 posible rebote pues ahí la tenemos los mercados siguen siendo asista por ahora ok sin asista tiene toda la intención para seguir subiendo van a tratar de buscar liquidez para seguir subiendo es lo que va a ser el mercado pero por ahora se mantienen al cista ok si nada ocurre ir afuera porque estos son pequeños retrocesos que hacen el mercado normales porque no solo podemos estar subiendo 13 días consecutivos Dow Jones normal una corrección brother o una pauta plana por lo menos esperar la 20 es que hay dos correcciones que siempre lo hemos dicho el precio viene a buscar la línea móvil o nos quedamos haciendo un rango una pauta plana para esperar a la 20 el precio busca la 20 o la 20 busca el precio las correcciones que puede hacer el mercado ok vámonos a los bancos los 7 días de los bancos ok el sector financiero ya tenemos ahí este es el sector de energía 85 sector financiero 35 necesitamos una corrección por lo menos de 31 a los 30 para entrar nuevamente quiero ir a los bancos tenemos ahí el KBWB pequeña corrección donde nos podríamos esperar en el cruce lo esperaríamos a las 50 a partir de los 41 KBWR también estos son bancos regionales aquí se saca ganancias mi hermano aquí saca ganancias si tú quieres o esto se lo ya es para largo plazo pues vamos a largo plazo oh muchachos los bancos pueden tronar con esta subir los tipos de intereses cualquier banco puede empezar a tronar nuevamente ok los bancos van a sentir presión con subir los tipos de intereses no es que son 0 por 25 el mercado ya la sumía sí pero esto se siente mediano o largo plazo la subir los tipos de intereses no lo va a sentir ahora no lo va a sentir mañana ni la siguiente semana despacio se siente esto ok tenemos ahí el KR a partir de los 48 vamos a ir a las 50 a partir de los 42 ¿sabe lo que tenemos? ¿no? suficiente cash tenemos cash para operar los mercados pero tampoco lo vamos a hacer loco el cash que tenemos aguardado gastarlo en un solo movimiento apenas una corrección ni de un punto o de dos puntos o de tres puntos de caída el mercado vamos a ir a buscar una corrección más fuerte si la tenemos es excelente si no la tenemos seguimos operando que son movimientos de trading ok pero aquellas posiciones que nosotros tenemos a largo plazo esas se sostienen estamos operando porque estamos moviendo el capital haciendo trading también ok que no se nos olvide muchachos ahí tenemos los principales de los bancos pequeñas correcciones de casi un 2% la mayoría ok que es un sector sensible allá afuera a la subida de los tipos de intereses así que nos vamos a revisar más compañías muchachos vamos a revisar Ford que está presentando también Ford nos está entregando dejarlo acá 72 centavos ganados por 42,43 billones superados por 1,11 billones muy bien para Ford lo tenemos a los 14,02 no sé si tú esperaste pegadito a los 50 por debajo de la compresión en la parte de la compresión ya estaríamos sacando ganancia ahí ok también revisamos a énfasis Energy cómo le está yendo a esto que está presentando Ernest también ok esta compañía vamos a ver dónde la tenemos acá esto están presentando beneficio por acción 1,47 superados por 20 centavos los ingresos 711,12 millones fallados por 14,86 millones y la acción mira dónde la tenemos en este momento mira dónde la tenemos ok 144 aquellos que les gusta esta compañía ahora se ve interesante a partir de 144 ok 144,130 sería una zona interesante los 130 144 aquellos que apostaron a esto ok para hacer un movimiento de 144 depende si lo quieres hacer ok o esperábamos esos 115 si te viene a tocar los 115 por un posible rebote ok porque así sucedió acá se vino en la caída luego se volvió a recuperar ok vamos a ver te gusta me gustaría los 130 244 podría ser por un movimiento de rebote o los 130 vamos a ver depende a ti donde quieras agarrar la énfasis en el ok ojo ok el movimiento que tiene es bajista siempre te lo hemos mencionado ok este movimiento si te gusta esto ok 144 movimientos de trading que podemos hacer todos los movimientos que se han hecho en énfasis de energía son para hacer trading para entrar y salir no para acumular para acumular nosotros nos gusta a partir de 215 o los 94 siempre lo hemos mencionado ok esto es para hacer trading lo mismo que Roku ok lo mismo que Roku donde tenemos Roku en este momento ok Roku ok si tú estás esperando a énfasis que corrigiera pues ahí la tienes siempre con cuidado con este el riesgo no lo vamos a lo cometiendo todo Roku en este momento están presentando pérdidas por acción 76 centavos superadas por 51 los ingresos 847 millones superados por 72,47 millones la tenemos a partir de los 73 no tenemos nada ningún movimiento nosotros estamos esperando a Roku nuevamente esta zona a partir de los 52 si alguien operó ese movimiento de los 68 pues East Trading ya está sacando ganancia ya está sacando profit ahí ok otra que está presentando es Timovo muchachos Timovo que nos está diciendo Timovo déjame buscarlo acá Timovo está presentando beneficios por acción 1,86 superados por 15 centavos los ingresos 19,2 billones fallados por 160 millones la tenemos a partir de los 136 la zona que tenemos vigilando Timovo son los 128 ahí onda me gusta a mí en el 128 más abajo de los 128 ok KLA también está presentando compañía de semiconductores tremenda que ha estado volando ok esta nos está presentando beneficio por acción 5,40 superados por 54 centavos los ingresos 2,36 billones superados por 100 millones si la acciones la tenemos ahí haciendo un alto más alto a partir de los 497 si tú le pegaste por lo menos a la 200 aquí lo que haces es sacar ganancia sacar profit y no te estás dejando quitar lo que el mercado ya te está dando First Solar también está presentando déjame ponerlo acá First Solar ok también compañía de energía ok como los está presentando estos están presentando beneficios por acción 1,59 superados por 65 centavos los ingresos 811 millones superados por 91,59 millones 198 cerrando el día de hoy por lo menos la 200 zona zónica zona perdón que estábamos esperando 200 días si tú estás ahí y le pegaste es 280 voy a sacar ganancia si tú la traes desde acá ya rato sacaste ganancia sacaste el profit de ahí ok otra compañía que está presentando déjame ver que otra está presentando otra que está presentando va a ser X ok le tenemos a partir los 24 cerrando a los 25 0,3 estos están presentados beneficios por acción 1,92 superados por 15 centavos los ingresos 5 billones superados por 60 millones ok por 60 millones recortando un poco la guía la compañía como lo dije esto a mí no me gusta esto a mí me gusta partir los 18 16 dólares ok vamos a repasar también debtcom vamos a ver dónde tenemos a debtcom en este momento estos están presentando beneficios por acción 34 centavos superados por 11 centavos los ingresos 871,3 millones superados por 30,35 millones de dólares la tenemos ahí cerrando a partir de los 129 subiendo 1,86 tocando los 131 dólares la compañía está por acá 131 ahí está 7,2 277 si tú agarraste esto acá a partir de los 70 brother ahí sacamos ganancias o acompañas el movimiento hasta donde te lleve ok estas son las compañías muchachos que estuvieron presentando hoy en la tarde mañana presenta a primera hora ExxonMobile ProteinGamber déjame ver ProteinGamber cómo la tenemos si podemos hacer algo ahí ProteinGamber apostar a los ZN es complicado porque no sabemos cómo le va a ir a la compañía no sabemos cómo le va a ir así que hay que tener cuidado tenemos ahí ProteinGamber a partir de los 152 no hacemos nada si lo falla pegadito los 144 sería la zona otra que está presentando va a ser Colgate Palmolive Colgate Palmolive la zona que tenemos nosotros es a partir de los 70 por debajo de los 70 dólares ok la tenemos acá Colgate muy buena la compañía también ok la tenemos a partir de los 77 no hacemos nada si presenta bien que tú estás adentro puedes sacar ganancias saca ganancias no te dejes quitar lo que el mercado ya te dio también está presentando AstraZeneca no vamos a ver qué nos dice AstraZeneca manitos abajo bueno si te gusta esto bro ahí pegadito la 200 no 68 no me gustaría agarrarla nuevamente a partir de los 53 para AstraZeneca a los 70 hay que esperar los números esto es 53 52 dólares me gustaría agarrar otra que está presentando Charter Communication esta está volando esta igual esta esperaríamos ok yo esperaría esos 409 408 que se estuvo moviendo el día de hoy y terminando los 3.98 3.98 terminando el día te vino a tocar los cosas de los mira el doble techo ahí es zona de conflicto y es lógico de sacar ganancias porque hemos retrocedido varias veces hemos recesado eso 1, 2, 3, 4 veces ok mañana si la compañía presenta muy buen número te puede dejar un gap alcista que te puede venir a tocar hasta los 421 te puede venir a tocar también los 440 así es hacia abajo la sonida que vamos a estar esperando son los 3.47 por lo menos si queremos hacer algún movimiento ahí ok Charter Communication y también está presentando Exxon Movo ok déjame poner Exxon todo lo que es energía cuidado y para mí están demasiado extendidas estas compañías si tú estás adentro y te presentan muy buenos números pues a sacar ganancias ¿no? a sacar profit 105 depende si a ti te gusta a mí no me gusta esto las compañías de de energía para mí aún están demasiado extendidas también está presentando BAT ok BAH síguro para esta Boss Allen Hamilton Holding Corporation 113 2,21 la corrección que hizo el día de hoy esta compañía ahí nada ahí no se hace nada brother ahí no se hace nada ok ya son las compañías que están presentando Ernie mañana vamos a revisar muchachos compañías que estuvieron desplomando el día de hoy para un posible rebote vamos a empezar con Perficient los Rennies proyecciones no la hizo nada bien la compañía y tuvo una caída enorme una caída enorme de 26% mira que castigadas son las compañías cuando pierden mal sus números dan malas proyecciones ok ahí la tenés a partir de 66 65 vamos a ver si mañana nos puede dar este doble piso a partir de 62 si te gusta ahí la tenemos a los 62 a partir de 66 para un posible rebote de la 200 que podemos hacer otra sonita que estamos vigilando los 51 con 91 si a ti no te gusta esta sonita el doble piso a partir de los 61 59 pues esperamos los 51 ahí la tienes la compañía es interesante ok a esta le había ido muy bien siempre nos son y siempre lo menciono siempre hay una primera vez para perder todo y mira ok mira esa corrección de 26% si lo transformas a capital son 23 dólares de caído interesante los 66 si interesante los 63 60 está en zona está en zona no soy todo eso financiero ni pretendo serlo pero está interesante ok revisamos también a Chipotle vamos a ver Chipotle como le fue el día de hoy desde los las ventas que nos presentó el de ayer que no fueron nada buenas está retrocediendo lo tenemos en este momento a partir de los 1882 se llevó el gap ok el gap estaba funcionando desde ayer como un soporte pero lo penetró se lo llevó 9,81 de caída ahí lo tenemos ok la parte más es posible que la venga a tocar a partir de 2815 me gustaría la 200 esos 1717 ok estaría también una zona interesante para Chipotle vamos a ver gráfico semanal como la tenemos hasta el momento en esta corrección que está haciendo es muy buena la compañía el problema es que está demasiado cara perdiendo la 20 ahí otra cosa que empieza a salir los medios de comunicación muchachos es esta inflación la palabra esta inflación la vamos a estar escuchando ya por todos lados también después de recibir el producto interno bruto ok salió fuerte mostrando que la economía se está moviendo muy bien pero están hablando de esta inflación que es una esta inflación esta inflación es que la economía se estanca y tenemos también al mismo tiempo una inflación elevada eso es esta inflación para asumirtelo ok seguimos muchachos tenemos ahí a Hershey's a partir de los 234 no sé si a ti te gusta los 234 seguimos esperando mañana si nos da el movimiento nuevamente a partir de los 230 231 estamos buscando esos 233 ¿te gusta? para ok perdiendo las 50 me gustaría las 110 a partir de los 215 estaría una zona interesante vamos a ver si esto puede rebotar ahí ok más si tú sabes que más si la tenemos ya por mucho tiempo en zona para poder hacer algo déjame te la pongo acá a partir de los 117 110 zona para estar acumulando esto crop que también no le fue bien a los nociones el día de hoy primer movimiento podría ser por debajo de la 200 si tú quieres a partir de los 102 o seguimos buscando esta zonita que no está para nada déjame ver acá déjame ampliar esto tenemos un gap acá la parte baja de ese gap a partir de los 92 la parte alta del gap a partir de los 86 esta va a ser una zona también interesante para esto ok lo vamos a poner acá significa que ahí eso va a tener el precio altas probabilidades no significa que esto no puede seguir cayendo porque todos los soportes y resistencias se hicieron para romperse esto no se me quiere quedar acá muchachos ok déjame ampliar esto no esto se hizo para para romperse ok esa zonita que vamos a esperar ahí hay liquidez en esa zona también ojo que si viene compañero el día de hoy porque este volumen no es volumen esto es para seguir retrocediendo que volumen para seguir retrocediendo voy a comprando gente también al mismo tiempo y vendiendo pero más ventas que compras acá ok zonita a partir de los 92 una interesante por ahí para cross ok seguimos vamos a revisar también westman que westman no le fue bien en los números no le fue muy bien en los mercados ok 200 por lo menos vamos a esperar la 200 no sé si mañana pueden tocar 2509 para trading porque la zona para acumular esto por lo menos a los 147 revisamos la competencia que también se está moviendo por simpatía ok que esta es casela western system simbola en la bolsa CWST 82 por debajo de la 200 no sé si te gusta ahí o buscamos esta zona de los 75 69 65 se le pegó esto no sé si lo voy a dar oportunidad nuevamente pero podemos agarrarla ahí déjame revisar el gráfico semanal como la tenemos a la 110 77 me gustaría ok esta zona esta zona acá es interesante a partir de los 77 a partir de los 75 estas compañías lo hacen bien ok si entramos en una reacción el servicio siempre se va a estar entregando ok compañías que presentaron muy buenos años el día de hoy cualquier compañía que te presentó muy buenos números hay que sacar ganancias siempre y cuando tú estás haciendo trading ok si estás acumulando a largo plazo pues no estamos haciendo nada tenemos ahí también a overstock ahí espero que hayas sacado ganancias si la tienes a partir de los 17 saquemos ganancias muchachos él también cayendo con mucha fuerza ok es que a esos 3 de la tarde se vino el mercado en picada se vino en picada tenemos a los 173 no sé si a ti te guste para un rebote casi la parte baja que tocó también esta misma semana o seguimos esperando los 146 y tú lo decides estamos ya entrando en precio de 2020 que no se ve nada mal no se ve nada mal para el primer movimiento 173 siempre con cautela siempre cautela que no se nos olvide esto vamos a revisar también donde tenemos AXP American Express que también se estaba moviendo fuerte ok déjame revisar American Express estamos buscando los 150 147 la zona la tenemos a partir de 263 como mínimo la 200 como mínimo la 200 para esto la sonita 259 pero esta zona interesante ok 147 150 también que hemos estado vigilando revisamos Visa como lo está haciendo también déjame ver esto lo tenemos a partir de los 234 no hacemos nada en Visa 234 no es pequeño retroceso pegadito la 110 200 me gusta a partir de los 219 no se si tú le pegaste a la 110 si es ya sacaste ganancias sacaste el profit también ahí ok Honeywell que también no le fue bien en los journey penetrándole a 200 penetrándose a 200 la tenemos a partir de los 196 te gusta ahí o esperamos la sonita de los 190 190 ok porque esta vez la terminó con fuerza si tenemos un Fibonacci nos está lanzando ok a 76 nos está dando la trampa también puede venir a tocar a los 89 ok zona técnica la tenemos ahí nos significa que esto no puede seguir retrocediendo ok perdiendo incursión en la 50 la 200 estaría bien a partir de los 185 cuidado si te gusta Honeywell y en esa corrección vamos a ver cómo se comporta mañana ok un pequeño ranguito ahí que puede hacer podríamos operar o seguimos buscando la sonita de los 189 que es la zona que se le pegó anteriormente y una zona que nosotros nos gusta ok revisamos también esta compañía que es de renta de vehículos como lo está haciendo las ganancias no fueron muy buenas ok por eso la tenemos retrocediendo las pérdidas que tiene la compañía 15.85 no sé si te gusta esa caída que tiene esto es una caída de cascada la zona que va a querer venir a tocar va a ser esos 1503 no sé si te gusta ahí los 1503 para hacer un movimiento o ahí donde está que también nos puede venir a tocar la zona de los 15.57 un movimiento de la 200 para sacar ganancia esto es trading ok revisamos car ya que esto es Avid y Budget ok que esto es otras compañías de renta de vehículos la tenemos a partir de 2.19 2.52 de caída no hacemos nada la zona la tenemos acá a partir de 257 por lo menos para hacer un trading ok otro tú sabes que bienes raíces también se ha afectado por subir los tipos de intereses y se está moviendo también hacia abajo 2.45 o que la estamos viendo caer ahí todo por debajo de los 60 zonas que nosotros estamos buscando ADC también retrocediendo a partir de los 66 3.11 de corrección el día de hoy mira esa velita que estamos terminando muchas estamos terminando vela roja superando la vela verde ok pero aquí no lo está haciendo en una resistencia ok zona que me gustaría nuevamente a las 50 a partir de los 65 al menos que la lleves para largo plazo porque estamos por debajo del fervalio de esta compañía ok que más vamos a revisar muchachos revisamos a Spotify que onda con Spotify ok para ir a revisar las tecnologías que también que no se nos han olvidado ok Spotify la tenemos en este momento a partir de 244 3.0 de caída tocándote nuevamente la 110 no sé si tú estás operando ahí siempre lo estás haciendo con cuidado con este unirreco porque también nos puede venir a tocar la 200 está interesante es una técnica sí está interesante ok no te vayas a ver loco metiendo todo por favor en un solo movimiento revisamos a Rayton Technology que también nos ha dado una zona interesante hoy estaba retrocediendo también cuidado esto se puede quedar haciendo un rango después de una caída lo que se queden haciendo las compañías es un pequeño rango una pauta plana ahí 85 vamos a decir notar los 81 pero los 85 podríamos hacer algún movimiento me gustaría los 81 que la hagan vamos a ver hay que estarla vigilando pero los 85 tampoco se ve nada más si vamos por el largo plazo las aerolinas que también se está moviendo hacia abajo el día de hoy son los primeros movimientos que estamos haciendo los primeros movimientos son suaves ok muchachos no los vamos a desbocar tenemos agua a partir de los 33 penetrando el cruce penetrando los tocando los 32.95 estas zonas te mencionamos en la mañana a partir de los 31 no se si lo va a tocar o a ti te gusta ir por debajo de las 50 gráficos semanal como tenemos esto perdiendo la 20 28 los 28 estaría bien vamos a ver si es capaz de darnos de ese movimiento los 28 zona técnica podríamos ver ahí el rebote a los 39 nuevamente o a los 200 a partir de los 42 a sacar ganancias a sacar porque el gráfico semanal porque el gráfico semanal cuando viene a tocar la zonita esta también de los 30 ahí es la zona para tomar ganancias si estamos operando acá si estamos operando más abajo si nos viene a dar los 30 nuestro primer movimiento es la 50 para tomar algo de ganancias algo de profe aquí también estamos viendo muchachos moderna tocando los 118 está en zona para hacer algo con cuidado si tú ya compraste no estás haciendo nada no haces nada brother Meli la tenemos a partir de los 1669 tú sabes que estamos buscando la 200 por debajo de los 200 zona técnica ok revisamos a esto ok tower semiconductores como lo está haciendo porque esta es parte de intel ok esta presentó muy bien también acá sacaste ganancias si le pegaste en la zonita de los 34 que vamos a buscar la zonita de los 34 por debajo de los 34 nuevamente por lo menos puede ser trading ok ahí es donde buscamos oportunidad déjame revisar también como lo está haciendo Convase Convase vamos a revisar BTC después ok pero antes vamos a ir a revisar las tecnológicas que no se nos han olvidado esas tenemos que estarlas chequeando siempre para ver si nos están dando oportunidad ok Microsoft se hundió por debajo de las 50 la caída de Microsoft la que les estaba dando y con esa vamos a empezar con las tecnológicas ok tenemos a Convase a partir de los 92 no hacemos nada de los 92 así que nos vamos de una con Microsoft ok te voy a poner aquí a Microsoft compañía interesante Microsoft 3.30 se ve interesante no a los 3.30 depende si tú si a ti te gusta la zonita donde la tenemos esos 3.30 o esperas la 20 los 3.17 ahí está se ve interesante un movimiento de rebote de esos 3.30 con cuidado siempre con gestión de riesgo no lo podemos mover loco tenemos a Google a partir de los 129 ok 129 si quisiste sacar esta ganancia a partir de los 133 o acompañamos ok pequeño retroceso si nos viene a tocar los 114 podríamos hacer otro movimiento o la 200 cada vez que esto cae es para acumular Amazon 128 si nos viene a tocar nuevamente las 50 mañana a partir de los 126 o te gustan los 128 también ante los Sony pues ahí la tenemos interesante ok esa zonita ahí Apple estamos buscando la 20 o la 50 también antes de los Sony vamos a ver que nos dice Apple la próxima semana Tesla 255 3.27 de corrección zonita ahí que no se ve nada mal para un trade por lo menos las 50 estamos esperando a nosotros a partir de los 240 242 pero acá podría ser podría ser ahí un movimiento técnico ojo que también nos puede venir a tocar esto pero acá 2.42 meta 3.11 vamos a buscar a la 20 nuevamente muchachos por lo menos a los 2.99 por un posible rebote ok envidia envidia a la 20 20 y rebote gap también que tenemos ahí 366 AMD 109 107 sonita la que la que te estaba hablando el día de ayer son zonas técnicas son zonas para hacer trading ok porque el mercado puede seguir retrocediendo el mercado puede caer este retroceso puede ser una corrección un poquito más fuerte así que vamos pilas ok taiwán semiconductores 99 vamos a ver si nos regalan los 96 también por debajo de esos 96 asml a partir de los 708 ya sacaste ganancias y le pegaste pegadito a los 110 intel revisamos nuevamente ahí se mantiene a los 36 sacando ganancias sacando profit muchachos felicidades qualcomm estamos buscando mínimo los 120 para hacer un trading y vigilando como está la vela fuerza en su momento lo demás estuvo verdecito revisamos adobe nada una corrección apenas de 0.11 20 no sé si te gusta el movimiento me gustaría la sonita de los 4.75 y revisando la vela también en su momento no solo por entrar tenemos CRM es que la corrección que puede ser el mercado no puede ser tan fuerte ok tendría que ocurrir algo más fuerte un aquí habría un banco esto si pusiera a temblar los mercados también nuevamente ok los pusiera a temblar muchachos ahí CRM 20 por debajo de la 20 a partir de los 120 me gustaría esta zona nuevamente la zona de los 107 108 vamos a ver si la puede regalar tenemos a Netflix penetrando a 50 te gusta yo la sigo esperando a la 200 cuidado que nos puede venir a tocar también la zona de los 396 pero me gusta la zonita de la 200 esta zona acá también por la 203 24 a mi me gusta la 200 yo lo estoy esperando a la 200 te hace muy buen rato esos movimientos técnicos que puedes hacer ahí pegadito a la 200 en gráfico semanal pero también te pueden buscar la 20 a partir de los 3 89 es que esta cara Netflix en este momento para mi esta cara Netflix demasiado cara todos aquellos que operaron ahí abajito ustedes lo hicieron muy bien ok lo hicieron muy bien muchachos vamos a revisar también bootlight tenemos bootlight bootlight estamos esperando los trenes primero ok vamos a ver si le afectó todo el boicot que se hizo a la compañía 58 solamente que podríamos esperar son los 52 por debajo de los 52 dólares ok Bristol Mayer que van a con Bristol Mayer Bristol Mayer no le fue bien en los earnings y a partir de esos 60 dólares vamos a ver si nos da los 60 podríamos hacer un movimiento ahí la tenemos 60 son la técnica tenemos los 60 me gustan los 58 pero 60 podríamos hacer un movimiento de rebote con paciencia sin volvernos locos sin volvernos locos muchachos vamos a revisar también a ISRG ISRG estamos hablando de Intuitive Surgical tremenda compañía en en el sector de salud 326 no hacemos nada ahí pegadito a la 50 no sé si a ti te gusta pegadito a la 50 a mi me gustaría por lo menos el gap que tenemos ahí la zona de los 292 pero si a ti te gusta la zona tremenda compañía tremenda brother muy buena glove que empieza a retroceder nuevamente esto ya se le pegó vamos a ver si nos regala la zona donde le pegamos a esto o por lo menos que el camino de esa vela ahí estamos a la 200 una zona técnica podemos tener ahí en glove la zona de los 145 no sé si la van a venir a tocar te puede hacer también la excursión a la 200 a partir de los 160 que nos pueden ir a tocar ahí posible momento de rebote mañana puede amanecer nuevamente a partir de los 184 si te gusta zona técnica ahí porque aún estamos por debajo de Fair Value de los 287 zona técnica tenemos ahí pegadito a esa 200 si a ti te gusta la compañía ok glove GLOB revisamos también a Shui esta compañía de comida para mascotas esto para hacer trading ok porque la compañía lo está viendo muy complicado en este momento 29 vamos a esperar 29 dólares ok la tenemos a los 32 para hacer trading la esperamos a los 29 a los 30 cualquier movimiento que te haga de rebote para sacar ganancia la parte baja de ese gap de ese rango vamos a buscar ok porque el gap acá sería la parte baja a partir de los 31 pero vamos a esperar un poquito más abajo si tú así lo decides ok revisamos también muchachos Seat Energy ¿no? Seat Energy la tenemos ahí Technology la tenemos a partir de los 2.41 ok esta zona ya la ha venido a buscar no sé si te gusta esos 2.37 a mí me gustaría la parte baja de los 199 200 dólares la zona que nosotros estaríamos apostando ahí Sentinel ¿qué onda con Sentinel? Sentinel a esos 14 13 dólares no se ve nada mal también ok no se ve nada mal 14.77 un movimiento para un posible rebote revisamos también compañías de litio sociedad química minera empieza a retroceder vamos a ver si nos da la zona que ya tocó anteriormente 72 ahí esta zona por lo menos la zonita de los 64 acá me imagino que si tú tienes esta sacaste ganancia ¿no? sacaste ganancia O'Reilly Aropark 919 estamos buscando la 110 a partir de los 905 o sea si a ti te gustan esos 919 pues ahí la tenemos ok muchachos para un posible rebote revisamos también más compañías de litio donde las tenemos en este momento déjame aquí esto es una M acá tenemos a Libent Corporation ok una bolsa LTHM 24.78 no sé si a ti te gusta ir o esperamos la zona de los 19 por lo menos la zonita de los 22 dólares a mi me gusta esta zona ok de los 19.88 la zonita que yo le pegaría esto ok tenemos a otra que también se ha estado moviendo hacia abajo estos últimos días que va a ser déjame ponerlo acá signa litio incorporación 36 200 la 200 de la zona de los otros partidos 34 79 ahí para pegarle ok y la otra Albert Mau ok Albert Ma compañía chilena que también te dio su momento muy buena zona cuando esto iba a ser parte del gobierno de chile y todo este rollo que estaba saliendo 205 te dio oportunidad para entrar y sacar ganas espero que ya lo hayas hecho 205 no sé si te gusta 205 o buscamos una zonita más abajo a partir de 290 191 o acá la zonita baja de 275 para esto ok revisamos especulación revisamos donde tenemos a Lucy en este momento Lucy mira el mercado nos puede hacer también un retroceso para seguir retrocediendo ok buscando algo de liquidez pero vamos a ver los datos de infracción mañana van a ser muy importantes también o podemos corregir un poquito más fuerte que es lo que queremos que corrija más fuerte esto la tenés en los 680 689 no sé si te gusta 689 y si mañana te viene a tocar los 734 te viene a tocar los 767 ahí sacamos ganancias sacamos profe ok SNAT como lo está haciendo otra esto es para entrar y salir ok para entrar y salir y no quedarte mucho tiempo ahí la tenemos a partir de los 1033 3,73 de corrección para esto ok sonita de los 10 por debajo de los 200 no sé si te gusta para un movimiento de rebote la zona que me gustaría esta sería a partir de los 7,85 es la mejor zona que podemos hacer para un posible rebote para pegarle a esto ok muchachos la vamos dejando hasta acá vamos a ver que nos depara el mercado mañana si seguimos estas velitas rojas de los índices no se ven muy buenas no nos están gustando vamos a ver que nos dice mañana tenemos un fundamental fuerte también que son datos de inflación que pueden seguirnos hundiendo o nos podemos recuperar dependiendo como se lo tome el mercado ok aquí no es para preocuparse es para mantener la calma estamos esperando unas correcciones más fuertes si se viene a buscar oportunidades no es para ponernos a llorar muchachos aquí es para dominar nuestras emociones ok psicología inversa en estas situaciones esto no es nada esto apenas es una pequeña corriente que se estaba esperando ya por mucho tiempo normal del mercado porque nosotros podemos estar subiendo muchos días en verdecito y después nos mal acostumbramos vemos una corrección de un porciento dos porciento y pensamos que el mundo se va a acabar el mundo no se va a acabar ya estás conociendo el movimiento del mercado ok estás conociendo el movimiento del mercado y estamos operando por zonas por ejemplo mira ahí tenés snatchup si a ti te gustan los 10.30 por debajo de esos 200 dice mira que hago un movimiento pequeño si este te viene a tocar los 185 hacemos otro movimiento el doble que estás haciendo acá para reducir esas pérdidas ok el precio ya te puede quedar no a los 10.73 no que te puede quedar como los 8.59 y esto cuando venga a tocar nuevamente la 200 y acerca a los 10 pues sacamos ganancias sacamos profit ok así hacemos el movimiento si sigue corrigiendo donde va a ser nuestro próximo movimiento lo vamos a ir a esperar a los 3 dólares si quieres aunque esto es para entrar y salir y esto tengo un rango esto es un rango entonces vamos a buscar la parte baja del rango comenzando a partir los 8.66 y es lo que podemos estar haciendo ok no es para ponerte afligido que se aflija es el que compra acá ok el que se aflija es el que compra en las montañitas es el que compra en resistencia nosotros no compramos en resistencia compramos en soportes ok compramos en soportes el que compra acá que se pone ya tú sabes con el cagómetro que se le pone el rojo vivo entonces nosotros vamos a buscar oportunidades por ejemplo mira en Star Wars oportunidades que estamos buscando nuevamente los 95 96 dólares para volver a aprovechar ahí en esa compresión estamos entrando a los 100 yo no entro ahí depende de ti ahí hay un nudo de las líneas móviles no sabemos a dónde va a agarrar esto compresión buscamos la parte baja de esa compresión si la hace y así estamos superando muchachos vamos a ver Zoom ROM cómo la tenemos Zoom ROM a partir de los 18 mira Zoom ROM dice tú a mí me gusta la 50 ahí en ese soporte ahí me pregunta a mí yo te voy a decir no a mí me gusta los 14.69 para pegarle esto porque el movimiento que tenemos es bajito ok el movimiento que estamos ahí tratando de hacer movimiento de al rango o la soneta que hemos estado vigilando siempre a partir de los 16.48 si queremos porque me imagino que existe este nuevo análisis fundamental primero de la compañía ok cuídense mucho muchachos fuerte abrazo no es para ponerse abrigidos si esto continúa mañana es un viernes y el mercado lo sabe muchos contratos están venciendo mercado empieza a retroceder mercado mixto podemos tener mercado en rango rojo verde vamos a ver porque el impulso con el que terminamos el día de hoy tiene mucha fuerza con esa velita roja en los tres cines es que vamos a ir con cuidado siempre apenas corrección Dow Jones te lo repito nuevamente corrección de 0.67 200,37 puntos si lo quieres medir en porcentaje el SP500 0.64 en puntos son 29 puntos y el Nasdaq 0.55 puntos son 77 puntos de corrección tenemos las de Moca también de 1.29 en puntos serían 25,46 puntos de corrección una nada este es un pispileo de los índices necesitamos una corrección por lo menos me gustaría la 50 por debajo de la 50 ok porque ahí se te va a poner nervioso muchos van a poner nerviosos si el mercado viene a tocar las 50 van a decir uy nos vamos nos fuimos así que vamos a ir con cuidado siempre gestión de riesgo ya conocemos el movimiento del mercado fuerte abrazo para cada uno cuídate mucho ok cuídate mucho por eso es bueno mantener cash siempre que no se te olvide 20,30,40% de cash no cae nada mal en nuestro portafolio siempre porque vienen oportunidades y las podemos aprovechar porque esta puede ser el comienzo de una corrección un poco más fuerte una corrección que estamos esperando por mucho tiempo ya porque esto solo ha estado subiendo normal brother normal del mercado cuídate mucho fuerte abrazo bendiciones para ti y tu familia gracias por estar ahí muchachos gracias por comentar por suscribir por compartir ok por dejar tu like que nos motiva para traer contenidos como este felicidad a los que están en intel sacando ganancias esa movida salió muy buena bye bye nos vemos en la próxima igual que la movida de google también esta semana bye bye